Porque de hecho hay mucha gente que ha logrado carreras exitosas y en varios lugares y en el mundo y por fuera de esta ciudad. Pero sí me parece que tenemos un potencial enorme. Y siempre digo lo mismo, cada vez que me ha tocado ir a todos lados y contar que soy de Necochea, lo primero que me dicen es ¡Qué viento que hay! Y hay una realidad, también me tocó una vez conocer un lugar que decía buenos vientos. Yo sigo creyendo que nuestros vientos de verdad son buenos vientos. Que tiene que ver con que generan una energía diferente, con que tenemos la potencia para hacer algo distinto. Que tenemos que seguir creyendo que el turismo aporta muchísimo al desarrollo de esta comunidad, invierte particularmente la estructura social que podemos llegar a tener. Que se crece, que se crece con el agro, con el campo, con la industria, con el turismo, pero hay que buscarle un perfil. Hay que seguir invirtiendo en educación pública gratuita y de calidad. Tenemos que poder soñar con una universidad propia. Tenemos que poder soñar con un puerto con mayor presencia en la ciudad, con la responsabilidad social y empresarial. Y me parece que es desde ese lugar que estos espacios sirven muchísimo. Agradezco a estas señoras que vos nombraste, yo las conozco, que tienen que ver con una actitud solidaria. Necoche es increíblemente solidaria. Acá vemos a un señor de la solidaridad institucionalizada. Así que les agradezco enormemente. Las puertas del Ministerio de Transporte están abiertas para todos, para todas. El nexo de lo que consideren que ello pueda llegar a servir para conectar con otros lugares, como Secretaría de Producción, como Industria, como el Ministerio de Economía en este momento. Obviamente a disposición, como una ciudadana más. Y en este momento con una responsabilidad institucional que es excepcional también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.